La Universidad Católica de Cuenca este lunes 16 de septiembre inició un nuevo ciclo para su alumnado de acuerdo al calendario académico establecido. Por ajustes de los espacios de aprendizaje, la Unidad Académica de Educación comenzará sus clases a partir del 23 de septiembre, de igual forma las de nivelación de medicina y odontología. Hoy 16 de septiembre estamos aperturando clases con nuestros estudiantes, algo que ya teníamos planificado dentro de nuestro calendario académico, sin embargo hemos tenido algunos contratiempos, si podríamos llamarlo así, con la Unidad Académica de Educación, quienes por mejorar los ambientes de aprendizaje para nuestros estudiantes hemos trasladado las clases para el 23 de septiembre. Con el resto de unidades académicas estamos trabajando normalmente. En este nuevo periodo hay 3.500 estudiantes de nuevo ingreso. Para brindar áreas adecuadas para el desarrollo cognitivo, esta casa de estudios trabaja en la implementación de nueva infraestructura a sus planteles. Un mejoramiento de ambientes de aprendizaje, laboratorios y aulas que tiene la universidad ciclo tras ciclo, nosotros vamos mejorando en búsqueda de esa calidad que es por el bien de nuestros estudiantes, obviamente que es la razón de ser de nuestra universidad. La internacionalización es uno de los objetivos que se ha fijado con el propósito de una integración de procesos con universidades extranjeras. Uno de los beneficios en este ciclo, septiembre 2019-febrero 2020, es la reducción de ciclos. Acogiéndonos a la disposición tercera del reglamento del régimen académico, la universidad ha visto necesaria compartir esta nueva propuesta en donde se reducen los ciclos de estudio para la mayoría de carreras recién ofertadas. La universidad durante este proceso ha permitido ya ofertar a nuestros estudiantes carreras con ocho ciclos, realmente cambiando la oferta que teníamos anteriormente de una duración de 10. Para que los estudiantes continúen sus aspiraciones educativas, ahora se ha agregado estudios de posgrados. Quienes quieran formar parte de la Universidad Católica de Cuenca, pueden revisar la capacidad de cupos ofertada de cada carrera y el proceso de matrícula en la página web www.cacue.edu.es. Informó, para Telecuenca, el canal de la ciudad, María Eulalia Espinosa.